Mis amigos de Welty Reality, hoy es miércoles 22 de febrero del 2023 y estamos iniciando la cuaresma, una fecha muy importante para todos los religiosos y para toda la comunidad católica. Y quiero presentarles unas casas que se están construyendo en St. Cloud, las vamos a ver dentro de poquito. Son unas casas que gozan de un interés preferencial de 4.99% y adicionalmente están dando 15 mil dólares de ayuda para los gastos de cierre. Aquí podemos ver estas casas que se están construyendo en St. Cloud, están pegaditos a la Narcusi. El precio de estas casas comienza en los 380 mil dólares y hay casas disponibles y hay ayuda de hasta 15 mil dólares para sus gastos de cierre. Adicionalmente, si usted quiere participar en nuestro seminario de compradores de casa, simplemente se registra a nuestro teléfono enviándonos su nombre, su apellido y su correo electrónico al 321-977-2024. El seminario lo vamos a estar realizando el 11 de marzo en la ciudad de Davenport. Dígale sí al sueño americano porque sí se puede. Adicionalmente, no tengo ningún caso. Adicionalmente, sí. Adicionalmente, sí.